Liceo Michiquilines junto a otras instituciones educativas organizaron actividades didácticas que permiten a los pequeños desarrollar habilidades sociales y capacidades motrices. Sí, hoy queremos desarrollar el Second Motor Skill Festival, Festival de Habilidades Motrices. Estos niños, pues el Liceo Infantil Michiquilines quiere resaltar las actividades y las habilidades físicas que tienen los niños, no solamente de nuestro liceo, sino también de más instituciones privadas con las cuales estamos contando la participación de ellas. Sí, esto, tanto los niños ha sido satisfacoria gracias a los padres que han enviado a sus niños. Sabemos que es complicado sacarlos de las instituciones, pero están prestos a la respuesta que dio el jardín de quererlos invitar a participar en este festival. Los infantes se mostraron muy activos y participativos frente a las actividades que tienen como componentes la habilidad, la fuerza, la velocidad y sobre todo la diversión. Aquí lo más importante era que los niños socializaran con sus compañeros y con el entorno. Sí, el objetivo es el desarrollo de las habilidades de ellos. Estamos viendo que para esta época los niños se están enfocados más como en la tecnología y lamentablemente pues estamos perdiendo eso que años atrás teníamos donde teníamos el juego libre y con esto pues con ayuda de nosotros los docentes, los niños están participando y desarrollando pues esas habilidades que ellos tienen. El principal objetivo de esta actividad es enseñar a los niños a no crear dependencia de los equipos tecnológicos y así puedan interactuar más con el ambiente.